Música Miércoles 6 de diciembre Acá ya nos encontramos en el seminario Para acompañar en la peregrinación número 8 La peregrinación de los emigrados en honor a la Santísima Patrona La Virgen del Rosario Buenas tardes mis amigos, buenas tardes Y no se mojen que acá andamos en Atecucario Para grabar un video de esta tarde lluviosa Del miércoles 6 de diciembre La octava peregrinación en honor a la Virgen del Rosario Así es O traigo la sombrilla para que no se moje la lente de la cámara Porque si no se distorsiona la imagen Es por ello Porque aquí el Toñito ya saben que se va a pescar Y a donde sea mojándose Y acá ya vamos calentando motores Con la danza oficial de la Virgen del Rosario La danza de la rinconada La señora Lupita Que andaba en Patamban Acá también ya anda en su querido pueblo Las peregrinaciones En honor a la Santísima Patrona de Atecucario La Virgen del Rosario Esperando la señal para comenzar El octavo día Ellos que comenzaron el día 29 Así es Y ahora sí En el nombre sea de Dios Y de la Virgen del Rosario Vamos a comenzar El octavo día Ya es la última brisa que queda La lluvia de bendiciones Para este bendito pueblo Atecucario de la Constitución Michoacán Aquí vamos todos Toda esta bonita comunidad Acompañando en la peregrinación De los emigrados Primeramente viendo A esta bonita danza de la rinconada Son de la rinconada, ¿verdad? La danza de negro de la rinconada La rinconada que traen dos danzas Dos danzas de los apaches Y aquí estamos viendo A la Santísima Patrona de Tecucario La que cuida y bendice A toda esta bellísima comunidad Sus fiestas patronales Para ella Para la Santísima Patrona La Virgen del Rosario Y ahora vamos a ver A la danza de la Virgen del Rosario Ahora ellas que vienen con el atuendo Café con amarillo Qué bonita ser Y vamos a peregrinar, Liliana Ánimo Ánimo, señoras El penúltimo día de la novena Ya mañana es la víspera Y luego el mero día de la fiesta patronal La otra muy bonita danza también De la rinconada Que ellas vinieron En el día que le tocó la terminación A los grupos parroquiales Aquí las estamos viendo nuevamente La danza de azul de la rinconada La banda de los once pueblos Que ahorita nos van a acompañar La niña que viene representando a Santa Teresita Y acá viene la camioneta Que trae a San Juditas San Juditas Tadeo Que también estuvimos acompañando En sus fiestas patronales En la Javier Acuña de Zamora Y en el Capricho Y aquí ya viene la danza La misteriosa Con los toritos Y la mojiganga Que también viene como yo Con un duble Vámonos Vamos a peregrinar En este miércoles 8 de diciembre Y que suene la rabia Con la banda los once pueblos Venga de ahí señoras Y que comience así El día número 8 Las coordinaciones de las fiestas patronales Toda la comunidad Aquí ya viene Y aquí ya viene La amiga Jessy Romero Hola Jessy Aquí andamos Para prevenir Un día más Se va a complicar Porque Si tengo que tapar La lente La cámara Pero No me acostumbro A filmar así Así se está Están viendo Las cabañuelas En Atecucario Y toda la región Hoy no va a poder volar El ave fénix Ni modo Así andamos La peregrinación Lluviosa De las fiestas patronales De Atecucario Las cabañuelas Y hay que darle No hay de otra Lo malo es que Aún no han cosechado Echado el maíz A ver si no se arruina Así viendo las danzas Las danzas de la lluvia Vean nada más El arco iris Que sale Decorando la peregrinación De los norteños La peregrinación La peregrinación Número 8 De la Virgen Del Rosario A como se pueda Mi Toño Tú dale Para que salga Bien bonito El video Con ese maravilloso arco iris La danza de la Virgen Del Rosario Con su bellísimo atuendo Hasta deslumbra más bonito Acá de cuando vamos bajando Veníamos De allá de para los pinacos Los cárcamos de agua Ya se está abriendo el cielo Ya para que Pare esa lluvia ¿Verdad? Ya que pare la lluvia Y Que se pueda Realizar mejor Esta terminación Las fiestas de diciembre En Ategucario De la Constitución Michoacán Que andamos Brincando charcos Y así la baila La danza La misteriosa Eso señoras Siganla bailando Bajo la lluvia La danza de la lluvia Del día número 8 El día de los emigrados De la televisión Número 8 Buenas tardes Buenas tardes La peregrinación La peregrinación De los emigrados Aquí vamos Mirenla que bonita Como se mira La Virgen de la Candelaria Que también me ha tocado Acompañar Al barrio de la Candelaria Cuando vine En el 2 de febrero Y aquí la estamos viendo Con su angelita Adelante que va La Santísima Patrona La Virgen del Rosario Y aquí detrás Y aquí detrás viene La Virgen de la Candelaria Ánimo mis amigos De la Rinconada Que ya paró de llover La gente que sale La gente que sale de sus casas Para ver el paso De la peregrinación Para ver A todas sus bonitas danzas Listísimo Ya no hay ni una gotita Y ahora sí Para que salga más bonito Más vencido Y que vivan las danzas Que vivan los emigrados Que vivan San Juditas Aquí ya viene Ánimo señoras Que bonito Ni la lluvia no te tiene Para salir a peregrinar Las peregrinaciones En honor A la Santísima Patrona La Virgen del Rosario Que chulada Que bellísima peregrinación Y que suene la banda De los once pueblos Que ya paró de llover Ay que bonito Vámonos Itoño Vámonos Para el vero corazón De la constitución De la constitución De Infermán Puritito corazón La pura vida En este bellísimo pueblo Tierra bendita de Dios Acá andamos Con la danza La misteriosa Muy bonita Y así seguimos bajando Para llegar A las partes céntricas De acá A Tecucario La danza Bajo la lluvia Y todo Aquí vamos Con ellas Y con todos Con los emigrados Los hijos ausentes Ánimo Liliana Ánimo Alejandra Doña Guillermina La señora Lupita Todas las amigas De aquí Esta bonita danza Sacuda la falda Para que se seque Yo les decía Hoy iba a llover Y acá andamos Así de bonito Festejando Las fiestas patronales De la Virgen del Rosario Viendo nuevamente A la Virgen de la Candelaria Qué bellísimo atuendo El manto De la patrona De uno de los barrios De acá De Tecucario Que primeramente Dios Para venir a acompañar En su procesión Y en el rancho El South de Arriba Que tienen a su patrona La Virgen de la Candelaria Nuevamente viendo A otra de las danzas De la Rinconada Y también a la gente Que sale de sus hogares Ya se vienen uniendo A la procesión De los emigrados En honor A la Santísima Patrona De Tecucario La peregrinación Número 8 La Danza La Danza La Misteriosa Aquí la estamos viendo Y el Torito Y la banda Y toda la comunidad Aquí la vamos Aquí la vamos Tienen creo que dos Viendo al Torito Que trae la imagen De la Virgen de Guadalupe Y la Mojiganga Y toda la novedad De la Virgen de Guadalupe Y la Mojiganga Y toda la novedad De la Virgen de Guadalupe Seguimos viendo así A más gente Que sale Para acompañar En la peregrinación La número 8 Ya mañana es la víspera Y pasado la fiesta Se vienen al jaripeo Que el Torito Va a tomar vacaciones No se crean A ver para donde me toca En el día 8 de diciembre Y agárrense bien De sus asientos Que diciembre Se pasa Pero que si en un abrir Y cerrar de ojos Y así es mis amigos Disfruten Diciembre y sus posadas Porque Aún no te acabas Ni el ponche Cuando Ya es en el Las fiestas Se pasan En un abrir Y cerrar de ojos Así que Vamos a vivirlas A disfrutarlas Y en Santa Paz Si salir a bailar Y todo Pero En Santa Paz Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Listos? Mis amigos Desearon Acá los mandan a saludar Un saludo Para todos Para todos De la lavera Que no pudieron venir Mane para las frías Si Que ya me veo Es el jaripeo Acá andamos Cojándonos y todo Acá andamos Gracias a Dios Y a la vida en el ministerio Vámonos Seguimos bajando Con la procesión De los emigrados Y ya Vamos llegando Al centro Y allá Al fondo Se ve la cancha De Vasquez Mis amigos Mis paisanos Aquí Don Luis Les manda saludos Eso Así mi Toño Vámonos Vámonos a la cabalgata Eso Ahí te le ganas Toño Dale Ahí lo veo Luis Buenas noches Ahora Préndele a la lámpara De petróleo Mi Toño Que ya no se mira Ya cuando llegamos Al mero corazón De Atecucario Vénganse a los cantaritos Y que más hay Micheladas Piñas coladas De ceba Cabruas Si, si, si De todo aquí Ya está puesto Tendido Para la fiesta patronal 2023 Puritito Atecucario Así para que salgan Más bonitas Y más galanes Las muchachas Y muchachos De la danza De la rinconada Las dos dan razón De la rinconada ¿Verdad? La azul y esa Saludos Para todas las comunidades Que he estado acompañando A lo largo De sus peregrinaciones Saludos Primeramente Para aquí Para Atecucario Para Misamora Para Romea de Torres Para La Plana Para El Espíritu Para Atacheo Y para Tancancicuarón Todas las comunidades Que he estado acompañando Y las que aún Me faltan Miren Para que reluzca Más bonita La Virgen de la Candelaria Se lleva Al Niño Dios Ánimo Danza Azteca De La Rinconada Y cuando lleguemos Nos tomamos Un tecito Para no enfermarnos Para que salgan En el video También De los que vienen En las camionetas Claro que sí La Danza de la Misteriosa Y San Juditas Y el Torito Y la Mojiganga Todos aquí venimos Con la banda ¿Cómo vienen? Se mojaron ¿Verdad? ¿Todo bien? Digan, nos apoyamos Estos son pasas tradicionales Mis amigos Este es el tecnicario Sierra bendita de Dios Este es el tecnicario Jalquí Nos vemos Si canta Que se desparate Uuh De temor que no se quiten No hay Vaya Vaya A la sauve No te acabe Las piezas Para un el 202 Con la banda Los conceptos Adelante Con permiso dijo Monchito que ya vamos llegando al Meritito Corazón, al Downtown, que quiere lo ha hecho. Toda la bonita comunidad, todo este bellísimo pueblo aquí presente, buenas tardes. ¡Viva Tegucario! ¡Viva la Virgen del Rosario! Y que viva su Santísima Patrona, la Virgen del Rosario. ¡Venga ese señor Olumita! Vamos a alentar las borras con la Santísima Patrona, la Virgen del Rosario, sus fiestas patronales. Buenas tardes, ya llegamos otra vez. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. ¿No se mojaron? No, nada Tony, qué bonito que andas aquí grabando para verte allá. Con todo el gusto, claro que sí. ¿Y va a ser en California? Sí. ¡Andale! Aquí andamos un ratito. ¡Andale Tony, échale ganas! Gracias, gracias. ¡Adiós! ¡No me muevan! Y para que salgan todos coditos, los que se dieron cita. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¡Vámonos a los toros! ¡Sí! ¡A Tecucario! ¡Eso! ¡Que viva Tecucario! Y acá ya se encuentra mucha de nuestra bonita gente de esta bellísima comunidad. A Tecucario, tierra bendita de Dios. A Tecucario 2023, sus fiestas patronales. La peregrinación, la número 8, ya vamos llegando. La peregrinación que le tocó a los emigrados en este miércoles lluvioso del 6 de noviembre. Así es, pues. La Santísima Patrona, la Virgen del Rosario, que se festeja acá en el 8 de diciembre. Y eso es, ya lo dije en la ocasión pasada. Fue porque la tenían en una hacienda cuando fue el conflicto de la Guerra de los Cristeros. Y la sacaron hasta el día 8 de diciembre. Es por eso que se festeja. Y gracias a la señora Lupita que contó la historia. ¡Un fuerte aplauso para recibir a nuestros hermanos emigrados! ¡Así es! ¡Que viva! Ya llegó acá la señora Lupita. Alentando a toda la procesión. A los peregrinos. ¡Vamos! 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 La primerita que va llegando. La patrona de Tecucario. La Virgen del Rosario. ¡A la bimbomba! ¡Aranza! ¡Sonada! ¡Ya, ra, ra! ¡Pásenle a Tecucario! Este es su hogar. Su segundo hogar. De nuestros amigos de la Rinconada. Ya vienen llegando aquí. Gracias a ellos por acompañar. ¡A ellos y a todas las bandas! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Un aplauso a la Virgen del Rosario! ¡Viva 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 la Virgen del Rosario! ¡Aquí ya viene llegando la Santísima Padrona! ¡Con sus angelitas! Y aquí ya cuando viene la danza de la Virgen del Rosario, la danza que le baila bajo la lluvia, bajo huracanes, sequías, tornados, cubanos, de todo, y gracias a ellas y a todas las danzas que vinieron a acompañar. Gracias amiga Guillermina, ánimo, gracias a todas. Que vinieron a bailarle a Santísima Patrona, la Virgen del Rosario, las Fiestas Patronales 2023, Curitito de Cucario, ya llegamos, benditos y adiós, la Virgen del Rosario, y bendita sea su bellísima comunidad, este bellísimo pueblo. Y aquí ya viene llegando, la chica que viene representando a la Virgen de la Candelaria. Y aquí ya viene llegando la otra bonita danza de la Rinconada, gracias a la danza de la Rinconada. Sus últimos bailes, aquí en las puertas de la parroquia de Atecucario. Y aquí ya estamos viendo a la última, muy bonita danza, y la banda la Misteriosa, y el Torito, y la Mojiganga, y la banda, y el Toño, y la lluvia, y buenas, encantados. Aquí ya vamos llegando, gracias a Dios, la peregrinación número 8, ya mañana la víspera, y pasado el mero día, la fiesta patronal. A los toros, al paripeo, las mañanitas, la alborada, al baile, se vierden a todos, bellísimas nuestras tradiciones, tan michoacanas. Pero inscribiéndolas, opiniéndolas, más industrial, más y menos, señores, la celebración de los emigrados para su Santísima Padrona, la Virgen del Cesario. Y así luce su Santísima Parroquia. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Tu pueblo, tus niños, tus amigados, aquí ya llegamos. Y así con la bendición del Padre terminamos este video. ¡Gracias! 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 con esta familia que cumple en el presente año de vida que nos da propiedad de bendiciones por el decreto de descanso en mayo a la doctora Rodríguez Miranda y a la mujer con quienes mantienen que Dios los tenga a su sana acogida. De manera especial ofrecemos esta felicidad a todos nuestros hermanos a ustedes, los que están presentes aquí, que nos van a acompañar en esta fiesta patronal como las familias que no han podido venir que tienen años que también no vienen a su comunidad a participar en esta fiesta para que santísimamente María de Rosario nos fuere, nos proteja donde quiera que se vengan, donde quiera que vivan y a ellos nos vamos a ustedes que Dios siempre nos proteja y les ayude en todas sus necesidades en el nombre del Padre del Espíritu Santo Amén que en la que se y pase el Padre del Espíritu al Señor, esté con todos ustedes y con su Espíritu que buscamos sinceramente los pecados y cuidamos por ellos al Señor ¡Gracias!